¿Qué es lo que observa en la legislatura? Lo que vamos a tratar de hacer es que la propuesta que salga de la Cámara de Diputados con algunas modificaciones va a tener también una respuesta en el Senado. Ese es un poco el trabajo que tenemos por delante en estos días. Pero entendemos que el espíritu es ese, tratar de avanzar en algunas de esas cosas que han quedado pendientes, pero como les decía, ya se han venido avanzando a lo largo del mes de enero y de febrero. ¿Y la situación del Gran Santa Fe y Gran Rosario estaría contemplada de alguna manera? Sí, sí, también estamos tratando de, claro, exactamente, de considerar esa situación más allá del programa Incluir que estaba previsto, que está previsto en el proyecto de presupuesto y que ya también en aquella oportunidad cuando conversamos en diciembre habíamos acordado incrementarlo en 2.000 millones de pesos más, o sea, de los 4.000 que estaba en el presupuesto original, llevarlo a 6.000, o sea que eso fue concedido, digamos, por el gobierno en aquel momento y está firme ahora. Así que también el plan Incluir va a tener finalmente, si la ley se aprueba, un incremento del 50%. Gracias. 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 Gracias.